¿Eres tu amigo? Voy a hablar con la pata yo Con las dos Con las dos ¡No que no! Con las dos ¡Gracias! Música 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 a la rosita no que no pero aquí le hablan colaborar con un dólar vamos a bailar o no vamos a bailar yo bailo con todo yo no ando buscando edades, no ando buscando nada lo que importa es bailar no, es una caza de es la gente no, es una caza de los amigos ¡Venga pues! ¡Señora! ¡Venga pues! ¡Vale! ¡Mejor! ¡No, no! ¡Ella no toma ahí! ¡Ella no le gusta tomar! ¡Dormida! ¡Ella no le gusta tomar! ¡Pero dormida! ¡Venga, bailamos pues! ¡Baila! ¡Baila! ¡Buenas tardes a todos! ¡Hola preciosa! ¡Un gusto de verla! ¡Se va una bien y otra! ¡Estamos bailando! ¡Bailando! ¡Papas! ¡Baila! ¡Papas! 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 ¡Ya ven! no quiero